La lámina 5, dice Rorschach, es negra. Es la figura de más fácil interpretación. Casi siempre se la califica de murciélago o mariposa nocturna. En cambio, frente a esta figura, los esquizofrénicos fallan con relativa frecuencia o bien ven en ella personas que se mueven. Creo que no se puede agregar mucho más a lo que dice aquí Rorschach. En efecto, la mancha de la lámina 5 se presenta como una unidad bien integrada, cuya forma permite reconocer en ella a un murciélago o mariposa la más común de las respuestas del todo el test. Se ha dicho que es la lámina de lo obvio. Sin embargo, el color de la tinta es tan oscuro o más que el de la lámina 4. Pero, ¿por qué entonces en ella el shock es menos frecuente? Por una parte, porque el negro ya se ha presentado en la lámina anterior. Y por otra, porque lo inequívoco de la forma protege contra la ansiedad, siendo además la extensión manchada muchísimo menor. Y en una disposición alargada, no en la superficie masiva de la lámina 4. En este sentido, la lámina 5 sería la contraparte de la 4. En la 4, en esta última, la ansiedad hace fracasar a la función gestáltica, creadora de formas, o bien lleva a considerar una sola parte de la amplia extensión oscura. En la lámina 5, lo definido de las formas hace que la lámina sea comprendida como un objeto delimitado y la ansiedad no tiene lugar. Existen, sin embargo, algunas áreas un tanto discordantes. Los detalles de las extremidades de las alas, que muchos sujetos suprimen para perfeccionar la respuesta, criticando a la lámina. Que en esta lámina fracasen los esquizofrénicos, se comprende por el partipris de originalidad que los caracteriza. No pueden aceptar lo obvio que alivia, además, después, las tensiones precedentes a la mayoría de los sujetos. La evidencia del murciélago hace temer a sujetos con estructuras paranoicas, que en la lámina haya una trampa, y que, si dan esta respuesta, vaya a estar mal. Mal. La lámina 5 evalúa la realidad. Es el estímulo más estructurado del test. Tiene que ver con la identidad sexual, ya que se espera que los hombres vean un murciélago y las mujeres una mariposa.